Hoy converso con el único Gio, el primer artista de origen latino radicado en Edmonton, Alberta, nominado a los premios Latin Awards Canadá. Acompáñenme a conocerlo. Hola mi gente, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Latitud Norte. Recuerden visitar nuestro website hispaniccanadianarts.org para que se enteren de todas las novedades que tenemos para ustedes. Y si eres artista, recuerda registrarte en nuestro Artista Directory para que puedas estar expuesto a muchísimas oportunidades. En el día de hoy tengo el tremendo placer de conversar con el único Gio, una representación latina en Edmonton que nos está representando por todo lo alto. Gio, además de perseguir su carrera musical, también es manager de otros artistas y CEO de Basement Smokes Records. Así que démosle la bienvenida y conozcamos un poquito más de sus proyectos. Gio, es un tremendo placer tenerte en el programa de hoy. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, mire, estoy bien emocionado, estoy bien contento y happy que me tiene aquí en esta entrevista hoy. Claro que sí, el placer es todo nuestro. Gracias por aceptar la invitación y me encantaría empezar esta entrevista por preguntarte un poquito de tu trayectoria musical. Cuéntanos, ¿qué te inspiró a perseguir una carrera artística y a impulsionar en este ámbito de la música? Guau, pues eso ya tiene tiempo. Comenzó cuando era niño, bien pequeño. Yo comenzaba con poemas. Yo escribía poemas y pasando el tiempo yo trataba de poner poemas como en una canción, en una tema. Y bueno, despacito así yo los convertía en temas y cuando estaba un poquito más mayor, aquí en la ciudad de Edmonton encontré unos estudios donde podía ir y así comencé a grabar mis temas desde niño. Yo siempre he querido hacer esto y lo estoy viviendo hoy. Qué bien que pudiste tener esa visión desde bien pequeño y seguirlo a través de tu etapa adulta, ¿no? Sí, sí, he sido bastante trabajo, pero esto es lo que yo quiero hacer. Es mi sueño y bueno, lo quiero vivir. No, eso está genial y veo que has tenido éxito en ello porque has sido el primer artista radicado en Edmonton en ser nominado a los Latin Awards Canada. Es un logro bastante grande, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Guau, esa experiencia fue más de lo que me imaginaba. Yo, como les digo, esta carrera en la música no es fácil. No es fácil, hay bastantes sacrificios que uno tiene que hacer, tiempo, tiempo con familia, tiempo con trabajo, cosas así. Y, yeah, he sido un camino bien, ¿cómo le puedo decir? Y cuando yo vi que me nominaron, dije, guau, 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 guau. Porque me mandaron el email y mensaje y me dijeron que tú vas a estar aquí y mándanos fotos para poner ahí en la pantalla. Y dije yo, guau, esto no puede ser. Y se lo logré. Porque es como le digo, siempre ha sido un sueño y para ver que los sueños de uno están. Se hacen realidad, ¿no? Sí, es un, es, no se puede explicar la emoción que uno tiene. No, claro, no. Es algo que te representa también porque puedes ver materializado todo el trabajo que has puesto también. Sí, y eso es otra cosa, sabe, que uno, uno trabajando, hay bastantes artistas. Aquí en Canadá hay bastantes artistas que tienen bastante talento. Y uno pura veces pierde fe que nadie me está escuchando, que nadie está viendo. Pero, como le digo, después que me nominaron dije yo, ok, no, esto, hay gente que está viendo. Y le dan un empujo a uno para, para ser mejor en la carrera, ¿verdad? Claro que sí. Y vamos a tomar este momento para, para hablar un poquito de tu proceso creativo. ¿Qué te inspira a crear? ¿Qué te ayuda a conectar con esa gente que te está viendo? Pues, you know, lo que me inspira a mí, yo siempre he querido trabajar, yo, yo, bueno, yo hago música, yo hago música, y, pero la otra cosa que yo siempre he querido hacer como un manager, trabajar con artistas y ayudar a artistas que, que quieren hacer música, pero por a veces les sale muy difícil. Y, y aquí en Edmonton hay bastantes artistas que son latinos, pero, um, casi no tienen ese, ese ayuda para, para, para lanzarse, ¿no? Sí, ajá, en ese proceso, en, en la carrera de música. Y, bueno, yo siempre he querido ayudar a la comunidad latina aquí en Edmonton en, en la música y todo eso. Así que eso es lo que me ayuda a mí y también lo que la gente apoyando. Yo tengo bastante apoyo, bastante apoyo de Venezuela. Yo no sé cómo bastante la gente de Venezuela me apoya y eso me inspira también a bastante apoyo de Colombia. Y eso es lo que me impulsa, ¿no? Que yo veo que tengo todo ese apoyo y eso me da más, ¿cómo se dice? Ambición, no sé. Sí, claro, no. Y cuando tú recibes el apoyo de tu gente, se siente bien, se siente que, que lo sigues logrando, ¿no? Y eso, eso te ayuda a trabajar más y a hacerlo mejor cada vez. Es cierto, es cierto. Y es un, it's a good feeling. It's a good feeling. I'm sure it is. Y cuéntanos un poco de tus proyectos. ¿Qué podemos esperar de tu carrera musical? Yo sé que toda tu música está en todas las redes y plataformas digitales como Spotify, Apple Music. ¿Qué podemos esperar de Gio? Bueno, mire, mañana estoy lanzando un video musical que va a estar en YouTube. Y como le estaba contando desde hoy, yo tengo un artista que estoy manejando hoy y él se llama Esco. Él es de Colombia y como le digo, yo siempre quiero hacer eso. Así que hoy que estoy haciendo eso, voy a estar trabajando en unos proyectos con él. Vamos a sacar un disco con él en estos, en estos meses. También voy a sacar un álbum. Este álbum va a ser mitad en inglés y mitad en español. Van a ver 12 temas, 12 videos musicales y eso todo va a salir en mayo. Voy a tener todo eso listo ya para lanzar. Y también con mi equipo estamos trabajando en un proyecto con los aboriginal gente aquí en Canadá. Así que hay bastante que va a venir y cosas buenas. Suena súper bien. Lo suena súper bien. Sí, va a ser excelente. Y allí también todas mis plataformas, ahí los pueden encontrar bajo el mismo nombre, El Único Gio. Así se escribe todo para mi YouTube, Spotify, Apple Music, TikTok, Instagram. Todo eso es El Único Gio, ahí me pueden encontrar. Y yo siempre estoy poniendo ahí en mis historias mis proyectos en los que estoy trabajando. Claro que sí, Gio. Nosotros estaremos pendientes de esos proyectos que has mencionado. Y también en la descripción de este video vamos a agregar todas tus redes sociales y links a plataformas digitales para que la gente que esté viendo esta entrevista pueda acceder a ellos y darle seguimiento a tu trabajo. Muchas gracias. De nada. Antes de finalizar, me encantaría que le mandaras un mensaje a toda la comunidad latina que nos sigue y que puede estar viendo este video en este momento. Pues un mensaje que puedo dar es que muchas gracias a toda la gente que me están apoyando, que están viendo, que están oyendo y siguiéndome. Y es una bendición y lo agradezco muchísimo. Y digo que la comunidad latina en Canadá es grande, es grande, grande. Desde cuando yo estaba en Montreal, wow, allí sí es bien bonito allí. Y todos tenemos que estar juntos apoyando para salir adelante en lo que sea aquí en Canadá para la comunidad latina. Estoy totalmente de acuerdo. Así que con ese gran mensaje llegamos al final de tu entrevista. Así que muchísimas gracias por ser parte. Muchas gracias por tenerme y se lo agradezco muchísimo. A ti. Eso ha sido una vez más por aceptar la invitación a esta entrevista. A ustedes, mi gente, todos los links asociados con GEO estarán disponibles en la descripción de este video. Así que vayan y vean todo lo que está trabajando, su música y otros proyectos. También no olviden que estaremos realizando un montón de eventos y este 4 de marzo tenemos un workshop de arte y manualidades en el Mississauga Valley Community Center. Así que vayan y de cita porque Carla se estará ahí esperándolos. También en la descripción de este video le dejo el link para que se registren. Nos vemos en una nueva entrega de Latitud Norte. Bye, bye. ¡Gracias!